Creo que vamos a hacer una dinámica, vamos a responder unas preguntas que a través de las redes sociales de la revista Casas les enviaron y vamos a ver de qué se trata, entonces supongo que lo hicimos. A ver, vamos a hacerlo, un mix por favor, sí. ¿Un mix? Pues creo que las preguntas pueden ser personales o pueden ser... Si estás grupal, le responde Martín. ¿Qué? ¿Qué opinan de las citas a ciegas, Martín? ¿Qué opinan de las citas a ciegas, Martín? ¿Cuántas de sus experiencias? Sí, la verdad o la mentira. No he tenido nunca una cita a ciegas. Es la mentira. Es la mentira. Pero opino que no es muy convencional, pero no cerraría las puertas de hacerlo si estuviera soltero. Eso opino de las citas a ciegas. ¿Para un chito o qué? Un chito. ¿De dónde viene el nombre de la banda? Bueno, el nombre de la banda, resulta que en Bogotá, alrededor de Bogotá, está como la sabana. Y hay muchas como casas de campo a las cuales la gente va los fines de semana. Y uno de nosotros tenía una casa que se llamaba La Morat y nosotros íbamos allá, nos conocemos desde hace muchos años, desde muy pequeños. Entonces íbamos algunos fines de semana como a pasar el día, no sé, a hacer un asado, a comer y entre esas cosas a tocar guitarra y a hacer música. Y digamos que esto pasó hace mucho tiempo y ya cuando montamos la banda, ahí te pude escoger un nombre en serio. Pues digamos que tenía sentido, tenía sentido como hacerle honor a este lugar. Sin embargo, digamos que no lo pensamos tanto tampoco, digamos que fue como, bueno, ¿qué nombre es? Bueno, vamos con ese, a ninguno te gustaba y después ya todo nos gustó. Amén. ¿Qué le quisieras decir a una persona que te rompió el corazón? Mira. ¿Cómo vas? ¿Qué le quisieras decir a una persona que te rompió el corazón? Yo honestamente creo que no le quisiera decir nada. Es raro, pero yo soy una persona muy orgullosa y pensaría que yo creo que si uno ya decidió que no quiere seguir con esa persona, lo más prudente muchas veces es quedarse callado y más quizás la propiedad de ir del diablo. Bueno, pues ahora sí, papo. A ver, ¿creen que el amor es una casualidad, consecuencia o está destinado a ser? Una casualidad, una consecuencia, no sé de qué, pero una consecuencia o está destinado a ser? ¿Dónde han ido a su alma? ¿Es una consecuencia 100%? Sí, también creo. La verdad no sé, está bastante en realidad, pero a lo mejor, no sé, diría yo, creo que por lo que hemos visto, por, no sé, el ejemplo de nuestros papás, por ejemplo, creo que el amor a lo mejor es el producto de un trabajo que toma muchos años y muchas cosas y a lo mejor en esa medida sí sería una consecuencia. Como de una relación que existe, que se trabaja y construir y es algo a largo plazo. Juanito. A ver, ¿qué dicen? Martín, ¿cuál ha sido su anécdota más interesante con alguna de sus fans? Sí, ya está. Pensando. Bueno, ayer nos dieron unos dibujos increíbles acá. Sí, es. O sea, pero los niveles de... No, pero es que ayer, ayer en efecto, nos dieron unos dibujos que yo creo que los dibujos Si han sido los mejores dibujos con mejor calidad que nos han hecho. O sea, muy pro, muy pro, que no nos han gustado a nosotros. Los que no nos han gustado. Estos estuvieron excepcionales. Exacto. Simón, si tuvieran que transformarse en miembro de la... ¿Qué? Si tuvieran que transformarse... Si tuvieran que transformarse en miembro de la banda, ¿quién sería y por qué? Si pudieras cambiar de rol en la banda. ¿Serías tú mismo o serías alguien más? Me parece chévere, es el yo, pero... No, eso es lo que me dice. Sí, sí, es lo que me dice. No, a mí me parece chévere, tal vez al apropiado tocar el baño, habría sido tan común, entonces de pronto... No es porque vivir ya sea chévere. No, es por el baño, no por el baño. Si fueran un producto, ¿cuál sería su ex-blogger? Lo primero es que hay que escribir el producto. ¿El producto sería si pasas? No, pues si se hace. No, si no se hace. No, si no se hace. Eh... Pero igual si Moratti fuera un producto o no? O si ustedes... No, no, si Salsa fuera un producto. Ah, si Salsa fuera un producto. No, mejor aún. O sea, yo no puedo... A ver, si yo... Pero tengo que decir qué producto sería. Sí. No, dice la pregunta. O sea, puedes... Si quieres, sí, pero la pregunta... No, 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 pero más divertido. Yo sí puedo decir qué producto sería. Es que todo puede malinterpretarse tremendamente. O sea, cualquier cosa que diga, ¿no? Bueno, yo creo que yo sería... Mmm... No. No. No, no. Software de producción musical. No, yo... A ver. Bueno, sí, me gusta esto. Yo creo que yo sería una marca de púas de guitarra. ¿Qué? Y... Y me dice la pregunta sería... Nunca me sueltes. Así es fácil. Uf... Oye... Claro. ¿Qué hacen usualmente luego de que terminan un concierto? O sea, van a comer y descargan? ¿Fiesta? Oye, esta pregunta varía un montón de... Dependiendo de... Dependiendo de... No, hay situaciones. Si hay... Si no hay nada el día siguiente, la probabilidad de fiesta aumenta considerablemente. Pero igualmente no es mayor al 70% nunca. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. Pero... 1K de... 5... 6... Comienzo y final de gira... Es que estás seguro. Salimos. ¿No? Sí. Por lo general. Pero muchas veces vamos a comer... Ah, bueno. Es que también... Depende de donde tocamos, por ejemplo, las horas a las que tocamos también varían. Entonces en España, por ejemplo, en verano, se toca muy tarde. Entonces ya es la una de la mañana o así. Entonces... Es un poco más complicado ya salir a esas horas. Eh... Pero que salimos seguro. Jajaja. Bueno. Martín. Si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo y conocer a un gran personaje de la música, ¿cuál sería? O sea... ¿Y por qué? O sea... No puede ser... No, ¿cuál sería? Esa es una pregunta... O sea, básica. Michael Jackson. Michael Jackson. Viste. Michael Hita. Uy, Simonki. ¿Cuál es el más rompecorazones de ustedes? ¿El más rompecorazones? Yo creo que... Martín. No, yo no. La mocha o Villarro. ¿Yo? Villarro de tú. No. ¿Yo no? Uy, esto salió repetida. ¿No seguro? Ay, bien, bien. Así que ya que a mí no se sabe. Cuando van a subir al escenario, ¿tienen algún hábito o costumbre que realicen antes? 1, 2, 3, morales. Eh... No sé explicar animales. No. Eh... No, solemos reunirnos y, no sé, comer algo, charlar. Las gomitas pasaron de moda. Solíamos tirarnos gomitas... No, no. ¿Gomitas? Como a distancia. En el círculo de un café igual, entonces... ¿En qué? El círculo. Y hacemos un círculo muy emotivo en el que decimos unas palabras y gritamos... Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Cuídate. Esto está repetida. La gente está muy alineada en nuestras frases. ¿Qué te gustó? ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? ¿Qué? ¿Qué es lo más...? Uy... Yo tengo una. Fue muy triste porque... Porque... Había una niña que me encantaba en el colegín. Y... ¿Nombre? Y ya, venda, venda, la cita. Y... Y era mi cumpleaños. Y... Casualmente, ella se iba en... En el mismo bus solo unos días de la semana... Eh... Conmigo. Ese día, evidentemente, me trae mi cumpleaños y... Y... Y ella se bajaba antes que yo. Y yo dije, no me importaba hacer mi cumpleaños y... Me quiero bajar con ella. Me bajé con ella. En donde ella se bajaba habitualmente. Pero... Pero fue súper triste porque ella no quería que yo me bajara con ella. Y... Entonces... Nada, como que... Pude estar en una tarima un poquito más alta. Y había unas escaleras. Y si no había luz. Y a mí me pareció más prudente hacer como un saltico de una... De tarima a tarima. Que bajar las escaleras. Y como que... Cuadre mal y seguí derecho. Pero no fue grave. Una tarima muy alta. Una tarima como... Como dos y medio. No, como dos metros. Pero lo que luego es que había una tela... Como negra colgada detrás. Que no alcanzé como a tener. Se lo pegué en la roya. Pero no pasó nada. Pero ya pudo ser... Muy grave. Pero un poco vergonzoso. Ya está. Bueno... La debió igual. La debió igual. Bueno. A ver. Maluma... O Melendi. Uh... ¿A quién escogerías? ¿Y por qué? Melendi porque me gusta mucho más su música. Y me parece... No sé. Me gusta mucho la forma con la que cuenta historias en sus letras. O sea. Para mí es ahí Melendi sin lugar a dudas. Ok. ¿Alguna anécdota de cuando verán pequeños... El cual sea el mejor recuerdo que conservo? Reacción. Eh... Haz tú. Me acuerdo... ¿Ya? ¿No? Este ya. No. Eh... Se acaba de ver en fresco. Ah, vamos esta ronda ahí ya. Sure. Eh... Queremos la ronda. Me acuerdo... Eh... No sé. Tengo un recuerdo. Nosotros tres. Solíamos estudiar música juntos en una academia en Bogotá y... Y teníamos una clase que se llamaba ensamble de blues. Y éramos nosotros tres. Y un pianista que nadie decía. Que en Colombia era muy raro. Pero es muy bueno. Es muy, muy bueno. Y tocamos... Como cuatro canciones en un concierto que organizó la... En la academia de música y... Y son canciones que nadie conocía de blues. Pero fue como el primer momento como... Sí, sí, sí. Como real que tocamos juntos frente a tanta gente. Tanta gente. Y fue muy... Fui... Muy emocionante. Sí, sí, sí. Y última pregunta. ¿Quiénes más propenso olvidar las letras en el escenario? Uff. Uff. Usted y yo nos damos balda. Sí. Damos muy dura ahí. Pero es que tenemos unas ventajas gigantes como así. Ah, sí, sí, sí. Pero por eso. Entonces desde adelante ustedes dos ahí. No. Es que no sé si hay una cosa real. Lo bueno es que uno mira al otro y... Intenta hacer una mueca a ver si... Lo bueno es que en el coro que uno se me pide la letra es... Muy poco grave. No. Y hay una solidaridad de por medio importante. Cien por sí. Cuando a mí se me olvida... Yo sé que vi a mí el baldrario va a rescatarme y cuando yo me acuerdo. Sí. Y si no... Gracias. 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 Bueno, muchas gracias por preguntar y por invitarnos y a revistar cosas por hacer parte de esto y acompañarnos. Gracias a todos. Pueden mandar un saludo a toda la gente que les está viendo y que piden que por favor les manden saludos. Un saludo gigantesco a toda la gente que nos está viendo. Muchísimas gracias de verdad. Ojalá que... Si están acá en Quito, pues esta noche vamos a estar también en Guayaquil dentro de una semana. Vamos a estar por toda Latinoamérica en este mes que queda. Entonces, si tocamos cerca de ustedes y tienen ganas de vernos, pues invitadísimos. Y nada, les mandamos mil besos y abrazos. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.